He vuelto Ok, se supone que este juego es como una especie de Fall Guys Pero con monitas chinas Lo cual ya lo hace diez mil veces mejor, ok? Así que... Sexo Warm Up, ok, calentamiento dice Me encanta calentarme Level Goal Wast, Movement, Mouse Tu Rotate Camera, Space to Jump Shift Sí, 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 ya me vale verga la chingada Damn, ¿cómo corren? Puedo agarrar alguna de las greñas ¡Estúpida, mi pelo, idiota! Aguántense, féminas ¡Auch! Ah, ¿puedo saltar? Puedo... ¡Eh! ¡Eh, coño! Pues este Y acaba y se pone a bailar WastFuq Se supone que con Shift puedo ir más rápido, pero... Pero... ¿Me caí? No hay una animación de muerte ni nada O sea, simplemente saltas a lo estúpido Y si no llegas, pues que Dios te bendiga ¿Qué fue eso? Dios, oye, no llego ¿Cómo putas? A ver, a ver, a ver, a ver ¡Ah, ah! Oye, esto está muy confuso, brother ¡Ah, hay una piedra! ¡Ay! Déjenme, chato, putas ¡No me hagas ese, hijueputa! ¡No! Muy bien Se le ve el equinoccio El equinoccio ¿Cómo quisiera que me mataras? ¡Pero a pelos, güey! Este juego es... Es una puta mierda O sea... No llego Brother, no llego Y estas no hacen nada Muévanse, estúpidas ¡Ah! Mientras salto, hago el dash ¿Vieron esa mamata, bro? ¡Pium! 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 Ok ¿Y ahora cómo? ¡Ah! Bueno, supongo que debo... Me disparan testículos ¿Testículos? ¿Quieres vermelo? ¿Viene mi niño? ¿Quién es mi niño? ¿Quién es mi niño? ¡Los manejó la de verde! ¡Oh, Dios mío, señor! ¡Es luna mi picado! ¡Uy! ¿Y ahora qué hago? ¿Bajo aquí? ¿Qué hago? ¡Coño! ¿Qué está pasando, mi cielo? ¡No! ¡Me caigo! ¡Ayuda! ¡Chinita tonta! ¿Viste? Tremendo speedrun me mandé ahí, brother Buggeé el juego ¡Dios! Soy muy bueno para manipular monas chinas Eso no sonó tan bien como esperaba No, permítanme reformular eso Soy muy bueno manipulando mujeres, ¿no? Eso sonó peor Y que todo el juego es esto Simplemente monas chinas en ropa interior Corriendo a través de obstáculos Si lo dices así suena bien Pero otra cosa es la ejecución O sea, mira esto, bro Ni siquiera puedo salir de aquí Esta mamada está tan mal hecha Tenía tanto potencial Podía haber sido literalmente el juego del año Pero, pues, no se ponen vergas, mi gente Tenían la fórmula del éxito Fall Guys Más monitas chinas en ropa interior O sea, brother Nada puede salir mal con esa combinación Y aún así la cagaron Aún así Buscaron la forma De hacer una basura ¿Y cómo vergas hubo? ¡Chin! Nada, madre Lo que es que Se ¡Wiii! Dios me desespera Y cada vez Ya no hay ni concursantes O sea, ahora literalmente Solo estoy yo solo Y a las demás les valió verga O sea, a los NPCs Ni a los NPCs les gusta este juego Tanta verga vale Que hasta los NPCs Prefirieron irse, güey O sea, solo yo estoy jugando Esta mamada, literalmente Ok, esto está grave Por eso pusieron Estas plataformas Pero ya viene ¡No! Me enerva Me enerva la sangre Me enerva la tula Vamos a ir Todo otra vez, brother ¿Qué hijos de su puta Sinvergüenza, madre? Y ahora ni siquiera llega ¿Qué no? ¡No! Voy a ir por el otro lado A ver si eso cambia En algo mis posibilidades De... ¡Victoria! ¡Auch! ¡Cómete, mierda! Ok ¿Y ahora cómo? ¿Cómo lo hice antes? Solo salte, ¿no? ¡Pero ya no llega, bro! Esto es una mierda Bro, esto... ¡No! ¡No es una mierda! Ya, sí Todos los niveles son de lo mismo Hay algo más Hay algo más Mal de niveles Bro ¿En serio creen Que voy a perder Mi tiempo pasando Todos y cada uno De esos putos niveles? Que se están en asiento